¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Nurburgring, los 24 minutos que voy a decir las 24 horas de Nurburgring. ¿Qué coño? No sé si es un vídeo de 24 horas que me quedaría como si es cosa, ni de chiste. Pero bueno, estamos aquí en Nurburgring, como veis un vídeo bastante largo, de momento es el más largo que hemos subido al canal. Quedamos con un coche que yo pensaba que iba a ser bastante superior en algunos aspectos a ciertos coches, ya que es un GT-R. Estamos en su casa, en Nurburgring, sobre todo en el grande, que es de consecuencia de este pedazo de coche. Realmente el que nos va a complicar a cosas es que se doy primero, el otro GT-R. Sinceramente. No sé si sea mucho cuidado al resto de coches, pero sí que hay una cierta seguridad en aspectos como la aceleración y el paso por curva, ya que le consiguió intentar quitarse ese defecto que tenía este coche, que era un problema de su viraje bastante serio. Creo que es un poco superior a las que tienes al GT-R. Este es el 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 GT-R. Bueno, empezamos la carrera de agua en la pista. Parece que casi no juegan el coche, vamos con el mal por fin. Hemos vuelto a hacer la pisiada que es de Transarts con el Honda, que es no comprar neumáticos de mojado, desde el interior, lo cual no nos permite poder picar neumáticos cuando esté realmente mojado la pista, porque esto es Alemania, es Nurburgring, y cuando le apetece al circuito, pues se pone a asombrar al fuego de agua. Como veis, nos hemos ido a la primera vez fuera de pista. Hemos sido la primera vez en la misma posición, por lo menos. Por lo menos. Esto es una posición. Esto es la primera posición. Pero hay que remontar el Lexus este. Le falta potencia. Le faltan caballos para correr aquí en frente, porque luego agarres aquí al respecto también. Así que hay que tener mucho ojo con este vehículo. El Lexus, que tiene grande S, pero luego a su defecto es la recta, la punta. Que es lo que te falla. Por eso es que te haces. Como Nurburgring en el corto, vamos. Igual, no le sacas un gran partido este coche. Vamos a poner el S, que lo tenemos aquí desde delante. Vamos a poner el carro full. Que me toque. Y a ver que el GT3 es mejor. El S o el Nissan. El Nissan. El Nissan. El Nissan por dentro. 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 Bien. Buen trabajo. Uuuu. Ya si nos pasamos en curva. Hay que poner tensiones en general de aceite. Y llegarás contra los caballos. O si vamos. Tiene potencia. Pero con el agarre. Ya no tenéis. Porro. No te permite. Bueno, no. Ya está que ha disparado. El Skydive. Ah, ya. El circuito. Hay que hacer una cosa. He repetido la carrera. He repetido la carrera por cierto. Se trata. Pero no. Ya trae otro coche. Tanto la carrera. O sea. Esa. Tiene que hacer. A porro. Bueno. Pues. Como no. Eh. Justo me he quedado. Al es un. El. 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 Me he quedado a 1 décima, 2 décimas de la victoria Esto es muy difícil, no me parece Con el Nissan, pero no Yo aquí lo traigo con el Nissan, con el que le queda con el Nissan Porque está bueno, porque ya no se va para... Para esto Corva derecha, está rápida Con cuidado con los bordes, ahora con la pista mojada Teníamos un 10% o un poco así Pero es entre el 10% y el 9% No se ve bien por eso que tiene... Ahora, necesitábamos a ver por Falcon Un poco de paso, ¿no? Uh, que triste por fuera En la curva rápida frenamos Aquí tenemos el otro Suncho Motorsport De manera más curva Me mola paciente por el color que tiene Porque es más fluido, ¿sabes? Y por fuera, no me dejo espacio Porque por fuera, me adelantó, pero bueno Y el Falcon se adelanta el otro Nissan Ay, carita, la experiencia que se ha puesto en un momento Estamos ya en novenos Vamos a hacer un momento Para eso, empiezo a encontrar algo de la carrera Porque la carrera va a ser la... Porque hemos tratado de pasar el final Con los vuelos a finales Es una buena es la que vamos a hacer de recuperar De ir como a zaco y lo ves Para intentar alcanzar a los coches que vienen por la noche Vamos a hacer un momento Vamos a pasar un momento en este posicion, un grupo de piedras en la curva de abajo hay un poquito de tierra pero no, aquí vamos a ver el Subaru de 300.8 en el carro no sé qué por qué es el Subaru de 300 puede ser mejor por delante del Subaru de recena que no es malo el que irá más rápido no es malo más rápido no, porque la experiencia en mente, el tomar fiesta rápido por cuenta y la ira es la diferencia es toda la diferencia de que se tú te empiezas a editar y te empiezas a salir de la curva no te empiezas a conducir con las cosas como usted lo cual está perdido en un poquito como Apricot, un poquito como este sobre todo es un poquito que tenga un poco más problema no, 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 no. Bueno, llamada telefónica, no pudo repetir el comentario porque si no lo llevemos aquí media horita de comentario volvemos a la carrera que nos hicimos en la posición, ¿vale? Pues eso, era mi madre, mi mamá y me comentaba algo de unos pacientes rusos que teníamos con la lavera, que a veces era ahora un nuevo cartelán, pero bueno, estamos concentrados y ahí lo que nos conciende es esta pista maravillosa de Nurburgris, la más peligrosa del mundo, estamos delante del disco que todos nos llegamos a la zona de cuesta abajo, la zona más que me prefería, pero encima mismo tuvimos que a volver más cada vez más, por vez, vez de dos, desgastamos, por la parte interna de la curva, desgastamos, 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 nos vamos por el mismo tiempo, la de estas, lo más que quiera en el objetivo es decir que espíritu que poneis con el grupo de Facebook o... los que pones en las extremas balapotas, ...en el otro... ...la sistema de tubos más... ...la sistema de tubos más corta Bueno... llegamos al final del M3 ...es más... ...ya... ...a de hecho ...la lluvia... ...es el recalante más... ...cuerte, nos sentimos... ...es el sistema de tubos más corta... ...con la tipografía... ...en otra posición... ...en otra posición... ...en otra posición... ...en otra posición... ...ya... ...llegamos a la curva derecha... ...hasta entrar a la recta de metas... ...la recta larga... ...porque... ...que pasa esto... ...bota ahí... ...chapa... ...cosa... ...está bien... ...lo va... ...una vez... ...ya he bajado de las marchas... ...que pasa esto... ...una tontería... ...pero... ...para luego... ...no morirme ahí... ...está... ...que bien... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...está bien... para salir a esta recta de meta y vamos a colocarnos líderes ya que están nuestros jugadores parando en boxes tal que bueno lo jugamos sacamos el ángulo a la otra izquierda ya no hay bueno les pongo un circuito nuevo que no se me da nada mal un premio por cierto no hay que decir nada y están por tanta agua en pista y está el saliento salen todos y nosotros empezamos el alito que 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 rar que que rar pero me mando me mando acá también porque hay volante pues más a volante pero a lo mejor Un poquito más, un poco, tres, un poco más fijo, bastante bueno. Salida de pista, otra vez. Cada vez hay menos ángulo de giro, por la lluvia volvemos esta vez con asfalto. Nos va a gustar bastante, hacemos la vuelta 2, volvemos al circuito antiguo y 4 puntos van a ser eternos, eternos, quedando por la mitad de la carrera ahora mismo. La mitad de la carrera de 2 minutos, probablemente es más que un circuito que no. Creo que hay que dar otra vuelta más, estamos a 3 segundos por delante que el rival. Creo que voy a tener un poquito de ventaja, por lo menos 30 minutos. Para poder subir por delante de nuestro rival, ganar nuestra carrera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas gracias! nosotros no frenamos los que nos dejamos en el resto de coche no estamos a mejor nivel ni mejor estoy perdiendo un poquito ya cerrar de coche se comenzaba bastante mal pero lo que esperaba por el sitio de la misma carrera por el coche hay que darle puestas en la mesa a la hora de competir para que tenga algo mas no hay que pagar rastec no me tengo que pagar pero es que no se explica complicado mas con la pantalla que tengo que jugar no, muy bien es que como de poca pantalla que tengo el diseñador el gameplay no os hago gameplays ya empezamos a hacer la zona más puesta arriba de toda la pista para que no nos quede a... la zona final la zona más rápida estoy estresado, volvamos a partir no hay agarre de neumáticos estamos en el norte os voy a dar una pista por unos neumáticos no blando, vale, sí pero no hay dibujo para poder evacuar nada de nada va a haber bastante espantito eso de nuevo no hay dios no hay dios no hay dios pero los otros no hay dios no hay dios no hay dios no hay dios En este momento, no puedo dejar. Ya, hasta... Las cosas de su vida, para algo, para pasar. Es más bonita que esta. Hasta abajo. Si, hasta abajo. Y... ¡Los Porgonters! ¡Los Porgonters! ¡Los Porgonters! ¡Los Porgonters! ¡Los Porgonters! ¡Los Porgonters! Pero no sé qué tal la mañana. ¡Los Porgonters! ¡Oh, ya! ¡Bagotero! ¡Bagotero! Ya lo vamos a aplicar, que pertería que nos toca parar, todo el sistema es la única vuelta, de momento esto no va a entrar, tiene punto ojito, no se puede seguir, se ha cortado los puntos, se ha cortado, pues, el tipo de equipaje se ha cortado, pues bueno, ya estamos en el día, vuelta dos, pero también vamos a tener que dar otra vuelta, porque no tenemos ventaja suficiente como para aflojar el ritmo, tendríamos que tener un minuto y pico de ventaja, o tres, más, más, tres minutos, pico, cuatro, de ventaja para poder aflojar los clientes como para entrar, por mientras esto, después de que se cuesta el tiempo, no va a dar tiempo más, lo cual nos obliga, literalmente, nos obliga a meternos a boxes ahora, bueno, de todas maneras, pero no vamos a poder ganar la carrera, con dos vueltas, van a ser por tres, que se ha gustado, a mí no se ha cortado bastante, pero no, son tres vueltas las que nos vamos a tocar, es de 24 minutos de... de los Wolverine. Vamos a ponerlo abajo, y ya que quitamos un poquito de tierra, le he intentado un poquito más en el circuito, porque el sistema de turbo es más, creo que va a ser más, un poquito más en el circuito, ya no hay tiempo, 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 ahora vamos, necesitamos los Bluntons, sí por sí, para poder combatir con ellos. Para poder combatir con ellos. Vamos, ahí están los mecánicos Nissan, mientras ellos paran, yo bebo agua. Falta. Ya no es un poco. Ha dejado mi cumpleaños esta vez. Vamos a tener un audio decente en el canal. Y espero que los quieras. Ya que es por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por lo menos que sea perfecto por el audio. Que se vea bien. Por supuesto. Por supuesto. Estaba buscando a uno que... Quizás me gustó. Que te guste. Que lo vea. Con gusto. De verdad. De verdad que es un gusto. De verdad. Listo. Pasándolo bien por lo menos. Dentro de vuestro motor. Pasada en auto. De verdad. De verdad. La estrategia es. Pero eso pasa bien. Por los nuevos comentarios. Que pasa mal. Que puedo quitar. O que puedo añadir al canal. Por supuesto. pero bueno, por lo tanto nos podemos permitir el lujo que tenemos la pista seca en algunos tramos que hay tratada ahí en línea el carril, pero en otros tramos ya el coche sufre en la dinámica de hay agua o cuidado, hay agua o cuidado, por lo menos hemos sido líderes, veis, con la chisca de agua, cuidado porque distiende a no traccionar cuando pisas agua, por la consciente que frenas, más sobre nada, la T6, vamos rectos, otra vez en la gana nfk, la versión de F1 es más rápida que la de F1, un poquito normal, un poquito corto, y nos dirigimos ya para entrar a esta última vuelta, bueno, la última vuelta, nos dirigimos ya lo que es que pasaremos por toda esta zona del núcleo antiguo, del grande, del gran bucón que está, del infierno verde, me diré que es realmente, infierno verde es que está, tu apodo está, como es la pista, está haciendo un infierno, como estoy aquí, por todos los que ya cuentan en el trasfato, casi como me divierto y me lo hago bien, pero si no, amigos míos, lo siento, pero no lo soporto, no estoy contento, no estoy cómodo, no estoy a gusto, por nada, para nada, para nada, bueno, a gusto con mi me voy mismo, no estoy a gusto con la pista, yo el agua, no, por el momento, los fogos, por lo que no se va a ver exactamente nada bien, por lo que no, para el piloto, no, no, pues no ha podido conseguir el circuito con agua, pues no puede, nada bien, normal, solamente este timorato, o temeroso, del agarre del propio vehículo, por el que no se va a falta mojado, y a lo mejor suelta un poco más de lo normal, pero, uuuuuh, que todavía no se ha explicado la parte externa de la pista, lo que está seco es la parte, llega a donde hay que llevar las ruedas, voy a poner ivo verde, a ver, ventaja, vamos con la ventaja, siete segundos, por lo menos no se ha jugado un tiempecito ya, más o menos decente, hay que tener nada más cuidado, 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 ya no me ha quedado cuidado, tengo un coche recto, te lo come, le metes un poquito las ruedas y la come entera, luego el coche entero, ha recortado un montón, se ha recortado dos segundos por lo menos, fíjate, 2,6 segundos, ha recortado cinco segundos, trombo, cinco segundos, se acaba de terminar el tiempo, ojo que me pongo otra vez fuera de pista, era mi que nos va a tocar remontar esa plaza, si, nos toca remontada, toca remontada, y ese coche, y ese agente de red touring car, ya salía del gran triunfotico, en la edición de la cadena edición, ya que tengo ello, pues, definiente coche, y el avance de blu, pero aquí en este gran triunfotico parece que está mejorado, tiene mejores expectativas, con los datos tan metidos para que sean todavía mejor, más manejable, con más aceleración, mejor accionada, mejor toma de curvas, por lo cual, nos va a hacer batallar, pero bueno, por lo menos, lo que nos aseguramos es que hay que volver de Nissan, en Alemania, dejando atrás a cualquier coche alemán, que no está a la altura de estos dos monstruos del asfalto, Llamas, Senna, Heck, cuantos, madre mía, esto es una locura, vamos para allá, izquierda, un tope, eeeh, bueno, es el feshtick, ese tipo se llama feshtick, que pues el feshtick tiene todos los porteos, pero ¿veis? Todos, lo cual todavía me vienen a faltar por lo tanto, se me emportó la pega en la 1.5, el carnet especial de enero, lo consigo, lo intento cada día que me meto, pero me pone expresante porque tú no lo consigo largar, yo consigo, o sea, el Toyota me costó un montón, pues toda la curva larga de la red district, cada vez tu la hicierta se agravanta, pero un pedazo, una brutalidad agravanta un montón y es donde lleva el cubano todo el tiempo, porque tampoco se trae con este tiempo, pero él tiene dolor, yo no creo que esto se habría que, podría mejorar por lo menos para meterse el tiempo, es lo único a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver pero por cierto, la periquita es, la periquita porque, eh, nunca lo he hecho yo he sacado los caras de Noro en el canal de Noro, que es el novato de el nivel de cárcel que hay en clan 4 esto cuando estuvimos 5, porque usted no lo tenía es que, el segundo ya era plata pero, bueno, porque aquí tengo todas, menos una y ahora, la cual me va a cortar un porrón yo lo he hecho otra vez, vamos fuera voy a hacer la zona de cupas a un trabajo izquierda derecha todo por las jornadas con el, las ruedas son más llenas porque, para ver si que es mojado el juego todavía tiene, cuando llegas a este punto hay emergencia pues, las ayudas van a ver, van a ver que no el juego desde la pista está en nuestra lista y, pues, ya tenemos muy de los cárburos, y en estos cuantos se puede ver la existencia mucho más llevadera mucho más rica en una carrera de ruedas hay que marcar siempre por en la carrera para saber cuando atacar y cuando no que en ese momento está escapando de la victoria que estábamos por bastante tramo dominando pero hay que ganarlo hay que ganarlo hay que sudar más todavía hay que adelantar hay que ganar no vale otra cosa más que ganar como siempre os digo el segundo el primero de los operadores lo dice lo dicen todos los pilotos que nadie quiere nadie se puede el segundo el segundo el segundo el primero que se lo recuerde el primero siempre todo lo que pueda importarse siempre pueda traer el máximo siempre que sea un juego carreras las cosas ya no vemos cada uno que que escuche lo que más le guste siempre viene bien ya lo más fácil posible estudiar lo que le hace no no ha estado muy bajo pero los de la creación los más le gusten siempre es crucial porque si no mejoraréis siempre es como otra vida Vamos a intentar adelantar aquí al otro GTR Nosotros estamos en paralelo Los tiempos es en la parada No corre más Cuando el coche se queda ahí Hay que apurar la frenada No queda otra que apurar la frenada porque se nos tapa en recta Ay, 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 ay 24 minutos de carrera Bueno, que le eches 29 minutos de carrera Para que todo se decide en la recta de meta En una frenada Esto es increíble Hoy ganó que bonita de gozo Bueno, nos vamos fuera Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Y nos vamos por dentro A los sub-tires A los colegas y nos vamos por dentro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Por uno, por otro, por uno, por otro 85 milésimas 85 milésimas han separado al GTR Touring Car De ganar nuestra posición Pero más o menos Ahí está GTR Nismo GT3 N24 Dux de motores Ford En primera posición Seguido del GTR R35 Touring Car Porque se convierte en el podio Seguido De la Astra M3 Skyline Sus coches han quedado Con la configuración de la parrilla Como de esta carrera Después hay que estar muy contentos Muy, muy contentos Vemos que Nissan El SUV de motoresport Se ha llevado hasta la victoria El Nürburgring Faya aquí La primera de resistencia La primera de 24 24 de los 24 minutos Tome si corren realmente en el mundo 214 mil créditos Más en el bolsillo Veis que ha reducido el dinero Por un coche Tres crías más Que casquero Vamos a ver ¿Qué tal? Se nos acaba esto Ya queda poquito Queda un minutito menos Espero que os haya gustado el vídeo Dale un me gusta En favoritos Como siempre os digo Comentadlo Compartidlo Suscríbete si no lo estáis Nos vemos mañana En Gran Turismo 6 Nos vamos a despedir Con este regalo Que nos hace Gran Turismo Por haber completado La mitad de las estrellas En el especial La clase S Submarque la TNF1 De 1994 Un gran coche Motor BMW V12 Y alto rendimiento Más de 600 caballos En Granja Uno de los programáticos De McLaren Con ello Nos vamos a ir Nos vamos a despedir Para mañana Nos vamos a desplazar Hasta Vamos a ver Hasta que circuito No lo uso Y luego ya le pondré A punto un poco Nos vamos a desplazar Hasta Spa Franco Champs Así que Ya sabéis Mañana nos vemos en Spa Un saludo Y adiós Muchas gracias Y muchas gracias A todos Por haber Se veis Un saludo Hasta aquí Os quiero mucho A todos Muchísimas gracias Venga Un saludo Y adiós